En la Escuela Renacer y el Camino te proponemos lo siguiente. Responder a las preguntas que realizan los niños sobre la pandemia de manera simple y honesta. La idea es hablar con ellos sobre cualquier noticia que los atemorice. Como por ejemplo, sobre las personas que se enferman, pero siempre recordándoles que cumpliendo con las medidas de seguridad, como por ejemplo lavarse las manos, usar tapabocas, puede ayudar a que la familia se mantenga sana.